Comprá tus monedas de forma rápida y segura con venta gaming Mencionando a Camino Catar tenés 5% de descuento en tu primera compra Link en la descripción de este video ¿Vamos ahí? Lo de Ñaki, el Navas repetido y Falopa ¿Vancamos ahí no, Mandala? Bueno, en la otra de 86 y en la otra de 86 se pueden ir Noir Totiman, eh? ¿O me van a linchar? ¿Me van a linchar si entrego a Noir Totiman? La química está con los gustos, entonces va a ser... Oh, bueno Me sirve Después pongo un alzoma mugriento que no lo quiere ni su familia Me sirve Yo con que me caminen y sean falopas Me sirve para terminar el Iconardo Creo que voy a poder llegar si tenemos un poquito de fortuna acá Mamacita Camina el defensa más 83, 75% al No Comprendido, todo bien No estoy dolido No estoy dolido por lo que dijeron No, para nada Doble defensa más 83 Estos tres sobres son Nuestra última chance, creo yo Grossera de sacar un Totti Otro más Dame Camina Normal Me sirve Francia ¿Otro Varane? No, me sirve más Laporte Me sirve más Laporte por la media A Varane ya lo tiramos en un SBC el otro día Así que 87 de media Aymeric ¿Cómo le habían dicho el otro día? ¿Cómo le habían dicho Laporte? Que tenía un tremendo nombre de falota Larpote Aymeric Larpote El pote Larpote Aymeric Me sirve un 87 de media Si acompaña un 84, 85 Me sirve Todas estas cartas Para hacer el iconito Y cerrar Muy, muy Muy tecustoso Me sirve Mirá la química Cómo la hace Guardiola Se emocionó Guardiola Muchacho Ojalá salga el químico repetido Esta es la buena gente que tenemos Ojalá te salga el químico repetido Bueno Firmo el pacto Dame un Totti Dame un químico repetido Lo agarro Lo acepto Venga Mickey Mitch Lo camina Normal Es un 84 Acepto Portugal Es Joe Moutinho No Rafa Ay no Me dolió No puedo verte Rafa Perdón, perdón, perdón Afuera, afuera, afuera Afuera Out Out Ay Química para el SBC No Qué es esto Estoy tratando de visualizar Me parece que en este sobre viene Otito Lewandowski O Chirmovile Dos delanteros Más 83 Vapé necesita una compañía violeta No, camina Volací Janik Volací Ay No Ay no No Cómo que otro 83 No Estafa Me roba Yo he excedido Nadie por acá Debería Oh Uff Cómo que no Cómo que no estoy excedido En media 1-85 Déjame sacar Ahí va Me sirve Y no ir por ahí Se va la otra Maneno Maneno No va a jugar Va a tener muy pocos minutos No tengo problema Muchachos El club este está loco Revulsivo de ataque Me va a quedar Robben Alessandrini Joao Coman Salisca No me hace falta Maneno Estoy en modo sicario Me estoy llevando puesto A todos los jugadores del club No va a quedar nadie Muchachos Empezamos de cero Con el equipo Es cayeron los jeques Compraron el club Y dijeron Ustedes se van todos Entregamos Lantillita de 86 Cerramos los totes Con un iconito Muchachos Te voy a abrir Aguacha pelada No va a haber escondite Quiero Quiero tener emociones Se pone seria la cosa Permiso Dicen Permiso Me van a matar Me van a linchar Me van a linchar Por poner a noir No A ver Cuál es el razonamiento De los que dicen Que no pongan a noir No va a jugar No va a ser titular A Van Der Sar No lo saca nadie Noir me arresta Química Y dicen que es malo No tengo razones Para conservarlo Muchachos Es un toti No podes ponerlo ¿De qué me sirve Tener un toti En el club Comiendo banco? ¿De qué me sirve Tenerlo comiendo banco? Un medio 96 Cobrando sueldo Ahí Tiene mucho juego Por delante Pero Pinocho No sale del arco Le tienen que sacar Las dos manos A Pinocho Para que no sea Igual los arqueros Sin popes De tres cabales Rinden igual Que no hay el toti Me duele que lo hagas Pero es lo más razonable Ahí también me resulta Raro hacerlo Pero tiene sentido A mí tiene sentido Hacerlo Si no va a tener minutos Permiso Dijo Noir Hola Hola ¿Cuánto pide? ¿Qué me hiciste? Ok Empecemos Que te vaya bien 85 No da con Neuer Media 96 Hijo de tu madre ¿Cómo no va a dar? Media 96 Acabo de endeudar A todo mi país Un minuto de silencio Paranoia Que la Ay 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 No Vamos a comprar un sterling Y tenemos Chao Neuer Toti Voy a tener un Toti En SBC Antes que terminen los Toti Nunca creí que iba a ser Camino termo Y la seleció La seleció La seleció Papá Chao Neuer Toti Me duele hacer esto Pero hay que hacerlo En la vida a veces Hay que tomar decisiones Hay jugadores que por más Que sean talentosos De gran renombre No tienen lugar en los equipos Van der Sar Manda en este vestuario Dijo Sacame Al Alemán ese El bávaro este Me importa tres carajo Que venga del Bayern Que tenga media 95 Acá Manda Pinocho Pinocho tiene Comprado acciones En el club Es uno de los propietarios Del milanesa Fuego Club Así que Toti En sobre de Iconito No me pongas Otro arquero en el sobre Lo único que te pido Por favor Marca votar Gracias Andy Gracias Mateo Con esos followers Claro Y con Ardo Más de medio millón La gente confía 56% Tenemos un sobre En la previa Estoy cagado No le voy a mentir Hoy sacamos dos nominados Al Toti El día huele a cositas Pero con los Iconitos Vieron que Es Un día sí Un día no Un día algo re loco Otro día Vamos para eso Venimos a jugar Y hay que jugar muchachos Como diría el cuncito Vamos a jugar Bueno pa Vamos a jugar Por este mensaje Es holandés Pasa de holandés Es Kroy Gullit F Le ese orden La promoción Llegando a su final Cuatro Toti Paqueados en sobres Un Noir Toti Tirado en el icono Cerraremos los Toti Con un Gullit Caso saldrá Ronaldo Nazario Te abra cuacha pelada Le escondiste para cobardes Momento de tensión Iconito medio Para cerrar A Stati Por este mensaje Es holandés No me pongas otro arquero En el sobre Lo único que te pido Por favor Iconito medio Gracias Toti Por ser la promo Con más sinvergüenza De la historia Cerramos Con todo Iconito Holanda Ay no 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 La resurrección Ja 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 No No Tenemos la mejora Para Van Der Sar Llegó Van Der Sar Padre No lo puedo creer No Tiré a Neuer Y así me paga Tiré a Neuer Y así me paga Dándome a Van Der Sar Padre para el equipo No puedo creer El hijo de su madre Contrató a un arquero Para que venga No No lo puedo creer Estapa el Neuer No puedo creer Es titular A ver Reemplaza al Van Der Sar Del equipo Pero Tiramos a Neuer Toti en el iconito Y literal Me trajo A otro iconito Bueno Mejoramos a Van Der Sar La venganza de Neuer La venganza de Neuer Sin ningún tipo de duda No lo puedo creer Pinocho Van Der Sar Digimon Van Der Sar